Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Como podría ser de otra manera, pues... Adrenalin, ¿no? Siempre digo que hay más vida ya de Adrenalin, ¿no? Que Adrenalin para arriba, para abajo, siempre lo digo, siempre lo digo Pero el público quiere ver Adrenalin, pues vamos a ir, hay que subir Adrenalin No hay más narices, que me lo escribís ahí seguido Bueno, nada El blister, vale, el blister, chicos, que ya es una constante en el canal Ya son 3 o 4 años ya he seguido subiendo el blister Este año no puede ser de otra manera Blister, como siempre, 7 sobres a 1 euro, pues 7 euros, ¿vale? Que es lo que vale, 7 eurazos Ahí está, 7 eurazos, 7 sobres No tiene nada especial, no te ahorras dinero comprando el blister Da igual, o sea, da igual que los compres en la caja de la kiosquera o no Ya está, o sea, no hay ningún tipo de ahorro, ¿vale? No hay ningún tipo de ahorro, 7 euros, 7 sobres, es lo que hay Da igual que los compres sueltos, que en blister La clave está en que vamos a ver el ensobrado, ¿vale? Vamos a comprobar si merece la pena o no Irte a una gran superficie Porque ya sabéis que estos blisters siempre los venden, pues eso Que los venden, pues eso, en el Corte Inglés, en el Afnac, en Carrefour, en Alcampo Pues este fin de semana, ya sabéis que estuve en Madrid Pues los vendían también en los Relay Relay o Relay, sí, sí, Relay Que están ahí las estaciones de tren y los aeropuertos y todo eso, también lo sabía Que traigan balones de oro o no Que traigan una invencible o no Pues a mí, yo creo que no lo van a traer Pero bueno, basta que lo diga para que me lleve la contraria Vamos a abrir los sobres, vamos a comprobar Vamos a sacar conclusiones al final A ver si merece la pena gastarse 7 euros en un míster O no Vamos allá, venga Dani García, de Athletic Club de Bilbao Martín Aguirre Gaviria, del Alavés Sergio Asenjo, de Villarreal Aquí tenemos un delantero de la vuelta Nada, RDT, Raúl de Tomás, ídolo Vamos por aquí aparte Y dúos imparables, Cucho Hernández y Chimi Ávila Del Huesca Sergio Ramos, en su carta base Vale, pues empezamos con un ídolo Que es lo habitual, ¿no? Lo normal Nada de especial, ay, ay, ay Hombre, con la suerte que tengo ¿Qué os podéis esperar que salga aquí? Madre mía Sidney del Betis, el ex del Deportivo Sergio Busquets, del Barcelona Rodri, del Atlético de Madrid Sergio Roberto, del Barcelona también Delantero de la vuelta Que es Sergio Henrik, ídolo del Eibar Y un Condog via Ironman Bueno, vale Perfecto, perfecto Seguimos Me da a mí en la nariz que Esto no nos va a llegar a ningún lado Didac, del Español Pape Diop, del Eibar Sergio, del Celta de Vigo Giovanni Lo Celso O Lo Celso O como le queráis llamar Bueno, hay conflicto con esa pronunciación Giovanni Lo Celso Del Betis, el argentino Y... Bueno, otro dúo imparable del Valencia Carlos Soler Y Guedes Que bueno, ya me da la risa Con los dúos imparables que salen A patadas Borja Bastón Del Alavés Yo es que no los cuento Ni como especiales Los dúos especiales Como vienen en los... Vienen en... Con el resto del equipo En versión normal Pues no... Ya ni se cuentan como especiales realmente Bueno En este sobre Pues tenemos ya de primeras Un Barboys Que es Gonalons El francés Dejamos por aquí aparte Y aquí tenemos a Pulido del Huesca Tenemos a Douglas Luis Del Girona Jorge Molina Del Getafe Vaya temporadón Que se está marcando Jorge Molina Jaume Acosta Del Villarreal Y Joel Portero Vigues En este caso En el Valladolid Nos quedan tres sobres Van cuatro No hemos sacado Prácticamente nada Señalable Y a ver Venga Carvajal Del Real Madrid Campaña Del Levante Juan Fran Del Leganés El ex del Depor Abdullaye Del Rayo Y aquí tenemos Otro dúo Madre mía Madre mía Otro dúo En este caso El español Granero Y Sergi Darder Y Francis Con el Betis Otros dos sobres Nos quedan Uy Uy He visto algo por aquí He visto algo por aquí A ver Oh 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me ha salido El puto Messi Balón de oro En un blister En un blister Bueno 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 No me lo puedo creer Me estaba aquí O sea Cagándome en todo O sea Diciendo Joder Vaya mierda Que estoy sacando aquí En este blister Y van Y me meten en el blister A Messi Balón de oro O sea Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Messi Balón de oro No lo saco Buscando el balón de oro No lo saco Ni en el starter pack Y lo saco Grabando Lo que es importante Porque he sacado dos Y los he sacado Sin grabar Y lo saco en el blister Increíble Cuando parecía que Y yo Y yo Estaba haciendo el vídeo Diciendo Bueno a ver si merece la pena Abrir un blister O no Joder Pues con este resultado chicos Si que parece la pena Abrir un blister No por lo menos intentar Intentar La suerte No Pues ahí está Messi balón de oro Chavales Messi balón de oro Madre mía Madre mía Que subidón Joder Si de repente Que subidón Bueno Alex Gallar Alex Gallar Del Huesca Hostia Que alegría Soriano Del Sevilla Diego Llorente Del Arreal Embarba del Rayo Y Gareth Bale Del Real Madrid Y último sobre De este blister Bueno es que ahora Ya me habéis Es que se me han Trastocado los planes Yo quería meter aquí Una rajada monumental Y iba a sacar el cuchillo A pasear Pues nada Dream Machine Joder Vaya chistaco Que se han marcado aquí Los de Panini Dream Machine Superhéroes Sarabia Jesús Navas Y Ever Vanega Bueno Ahí está Los superhéroes Del Sevilla Y Santi Cazorla Ídolo Oh No 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 Pero que pasa aquí Pero como cojones Pero 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 estáis viendo esto Joder Dos putos balones De oro No coño No No me lo creo Pero esto no puede ser Esto no puede ser Pero como Pero no 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 Os juro Os juro por mi madre Y por mis hijos De verdad Os lo digo Que esto no está Trucado por ningún sitio O sea Estoy grabando del tirón Estoy grabando del tirón Chicos Estoy grabando del tirón Estoy abriendo un puto blister Del puto al campo Y me salen dos balones de oro Un puto blister O sea Esto es increíble Esto es increíble 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 O sea Yo ya puedo dejar YouTube tranquilo O sea Me voy Me retiro Cuelgo la cámara O sea Madre de Dios Aparte O sea Primero me sale un superhéroe Después me sale un ídolo Y aparte el balón de oro O sea Bueno Espera Espera que hay más No no Estas son todas las cartas base Ya ni las miro Ya venga Se acabó Ya corto aquí el vídeo Corto Joder Que subidón Que subidón Ahí están chavales Increíble No lo saco nunca Y lo saco de golpe Griezmann y Messi Y este vídeo Lo estoy grabando Después de ir a ver A Cromo FC a Madrid O sea Esto no puede ser casual Esto no puede ser Cada vez que veo A Cromo FC Me deja algo de su suerte Y saco cosas tochas Esto es Verdad Historia real O sea Ahora Venga Cromo FC Esto va por ti José Griezmann y Messi Balón de oro Chicos Y yo con esto Ya me despido Ya es que no Es que fijaros El resto del blister Ha sido completamente basura Porque un Barboys Y un Iron Man Y luego el resto Han sido ídolos Y luego de repente Ha explotado la cosa Y dos balones de oro Y estas superhéroes O sea Bueno nada Me voy a tomar un vaso de agua Porque es que estoy ya sudando Estoy sudando Espero que os haya gustado Y es que lo acabáis de ver Con vuestros propios ojos Ahí están Dos balones de oro Que yo ni me lo creo O sea Estoy flipando Estoy alucinando Bueno lo dicho Dejad vuestro like Vuestro comentario Y nada Que he visto lo visto Joder Ir corriendo Buscar un blister Porque esto no puede ser Si están todos chetaos así Madre mía Adiós Adiós a la colección Venga Hasta luego Hasta luego Hasta la próxima Adiós a la próxima Adiós a la próxima